Bueno, oye, tremendo Cinebron, esperemos que te vaya bien. ¿Cuál es el nombre de la canción? El Problema Soy Yo. El Problema Soy Yo. Entonces te dejamos el escenario para que nos canten ese trap. Nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de más. Nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de más. Yo no sé qué hacer si todo te molesta, pensas que este mando pero no contestas. Ey, 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 me la paso hablando de ti cuando hay botella, me paseo de noche por ahí por si está ella. Te tengo hoy día, te pierdo mañana, olvido la pena con la marihuana, tomo una botella los fines de semana. Supermujer latinoamericana, flaca, ponte una capa para que sea súper guapa, a cualquiera le atrapa su magia aquí desata. Ey, yo no me aburro contigo, pero tu paciencia ya terminó, quizás el dolor fue el destino, no era mi camino, yo todo arruinó. Así soy yo, no me digas no, así soy yo, todo lo arruinó, no me digas no. Nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de más. Nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de más. Ella se aburrió de mí, ahora no me escriben na', seguro que por ahí quizás con otro andará. Ella se aburrió de mí, ahora no me escriben na', seguro que por ahí quizás con otro andará. Yo te colmé la paciencia entre mentiras, engaño en mi evidencia, te vi reír y te hice llorar y se me rompió a mí la conciencia. Ella no le habla a cualquiera, me odia y me quiere de vera, se enoja, la sigo pa' afuera. Déjame recompensar el tiempo que perdiste, no te ría que es verdad y que esto no es un chiste. Sé que aún me quiere, a pesar de que estés triste. Ella se aburrió de mí, ahora no me escriben na', seguro que por ahí quizás con otro andará. Ella se aburrió de mí, ahora no me escriben na', seguro que por ahí quizás con otro andará. Nena, nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de mamá. Nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de mamá. Nena, yo sé que la paciencia aquí ya no da pa' más, el problema soy yo, esto está de mamá.